Tenemos una partida, donde en el campo no nos perdamos, no se anima a hacerle, igualmente también, ese partido es otro, digamos, el partido mundial, ¿verdad? En la excepción, en la última, 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 estábamos pasando recién cinco ciudades de acá, de cinco, ¿de qué pan de tantos segundos han recibido? A ver, de un único perspectivo, en la última, que se entiende, en la última, 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 nosotros no pudimos, no pudimos, no pudimos conectar esa situación, en la última, 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 en la última. Fernando, siempre hablás de, lo importante es competir para Racing en cada certamen, pero ahora con estas eliminaciones pierde posibilidad de competir en certamen, que quedas solo en la cota de la liga, ¿cómo lo tomás vos también en lo personal, para tu desafío de continuidad, ¿no? Cuando pasas estas situaciones, tal vez, como técnico de Racing? Bueno, hay que, hay que, esa pregunta la está llevando mucho para el lado del hincha, y siempre tu pregunta es una hacia el lado del hincha, y el doctor Comer, está perfecto. Yo no lo tomo así, yo no lo tomo en el hincha, yo no lo traigo en el trabajo, y hay una forma de trabajar, y queremos, entiendo el hincha, entiendo el hincha, y hay una idea normal, pero hay una competencia que sigue, y esto es un trabajo, y hoy quedamos afuera de una competencia, y estamos en el camino de la liga. Vota fuerte. Gracias. ¿Torado se puede explicar en las fallas defensivas que estamos en el equipo, que efectivamente? No, no, porque no las tuvimos, en la primera, en la primera, en la primera, en la primera fase, ¿Cuál es lo que pareció la fase? ¿Puedo irte controlar a un agitado de ese y entrar a una cara a la liga? Sí, en la posición donde no continuaban todos los movimientos, no continuaban todos los movimientos, ¿También es un lugar? En la segunda, en la segunda, lo acabo de ver, no continuaban los movimientos, acá hay un buen posicionamiento, en la situación de la fase de la liga, ¿Quién procesa? Ahí está la chucha, el pererro no juega, en la situación de los negocios, en el lado, es más, creo que en el segundo gol, Gonzalo sale a estar, que era una presión, la tercera, que era el revoque al sector de la liga, y va a pasar bien, esa que en la flota se le libera. ¿De acuerdo? Lo que se nota mucho en la jugada, son errores consecutivos, legales para Marte Arena, no cierra Cigar, y Marte no sale. Bueno, adelante. ¿Qué me falta? Bueno, está bien, claro, con el dinero de uno no es fácil, no, no, está bien, ¿También? ¿También? ¿Qué pasa si una obligación, y la otra otra? No. ¿Ubligación? ¿Qué pasa si la obligación? ¿Qué pasa si la obligación? ¿Ubligación? ¿Por qué no es una obligación? Porque hay un buen... ¿También que te ganó en los otros? ¿Encuentro estable? ¿Queremos ganar la Ciglie? ¿Oye, queríamos ganar la Ciglie? ¿No queríamos ganar la Ciglie? ¿No queríamos hacer una Ciglie? ¿No queríamos ganar la Ciglie? ¿No queríamos ganar la Ciglie? ¿Vos sentís que este equipo no está obligado a ganar nada? Sí que está obligado. Obvio que está obligado. Pero no es una obligación. Así que podemos competir para ganar la Ciglie. Una cosa es ganar con premios, y otra cosa es intentar ganar. Bueno, ¿Quién ganar los 28 equipos? Los 30 equipos de FG en el Mín quieren ganar una competencia. Sí, ganar no solo. Hay que intentar ganar. Fernando, alguna vez en Racing, justamente también, Isandro López, que es un gran referente, por eso a veces esta cuestión discursiva, ¿no? Dijo, quedamos con la Libertadores, ahora hay que ganar el campeonato. ¿No crees que de manera discursiva, como motivación, un mensaje así... Para los jugadores y para el fútbol. Para los jugadores, para todos los Racing. Para los jugadores y para todos los Racing. Bueno, para el Racing. Fernando, ¿Royen está con la cubana? Sí, también. ¿Encuentro en el flantero? ¿Faltó un volante de contención? Me parece, Ojeda, el cambio de punta. ¿Puede ser? ¿La salida de Vera, que encontró al menos en el segundo tiempo? ¿Cómo está desde lo físico? ¿No es que hay muchas bajas? ¿Los propios detenidos? ¿Llán? Sí, el volante de contención que salió... No, bueno. Pero salió Vera en el primer tiempo, que cambió mucho el flantero del equipo comparado al primer tiempo y al segundo, ¿no? Claro, porque el cambio de Ojeda, de punta, ¿es esto? No, 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 no. La solución del fútbol, la melee de la física, de todo el aspecto, es la partida de él. ¿Es lo que pasa? Puedo ver por el partido de Maxi Romero, que se habló mucho durante el tiempo, no convertía, hoy convertía en goles, no le tocó ganar al equipo, ¿cómo lo notaste justamente a él? No, 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 no. Si ponés en la balanza el mesotá de los errores de hoy, de la parte de la escuela, el no tener los refuerzos, los emocionados, ¿te ha pesado más en todo este ciclo cortito de libertadores y cooperativas argentinas con nivel de liberación? No, yo no lo veo. ¿Cuál es la idea de los emocionados, los emocionados, el calendario, el calendario como es que nosotros compartimos, nosotros estamos trabajando en el país, porque nosotros estamos trabajando en el país, nosotros estamos trabajando en el país, porque obviamente que hay jugadores que vengan a tratar de hacer su selección, que es algo lógico, y si nosotros podemos tener algo de competencia importante entre la escuela, que tenga la obligación, como dice el señor, que tenga la obligación de una etapa de selección, que no las tenemos en los partidos que son importantes, porque son muy importantes para la escuela, y como el calendario eso es plástico, porque baja el nivel de la competencia, entonces hay que revisar, ayer estaba mirando el calendario, hay equipos de comunicación también, que hicimos cómo ahorrar la información y la idea, en el hecho de las notaciones, en el que hay que mirar y mirar las mismas cosas, como el programa de donde están, y eso está hoy, porque eso para crecer, para crecer, es decir, que ustedes también lo tienen que saber, y lo que uno tiene, que entender que en situación, hay muchos partidos, muchas, muchas pibes de diversión, nosotros somos un grupo de muchos clientes de temporada, y no tuviste que bajar este transporte, te lo viste lo que digo, claro, porque hay una área de valería, y si, tú vas a decir, ¿hablaste con los jugadores de el estuario? Si ustedes no lo hablan en la semana, no lo hablan. ¿Listo? Gracias. Bueno. Bueno. Gracias.